¡Tanta hambre! ¡Vendería mi alma por una... ¡Pizza! ¡Solo para ti, chica! ¡Wow! ¡Tan deliciosa! ¡Es como si pudiese comerla con los ojos! ¡El queso derretido es el mejor! ¿Gregory? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¡Soy chica! ¡Cielos! ¿Acaso esa fue chica? Pero, ¿cómo es esto posible? Si chica está... ¡Estoy aquí! ¡Me extrañaste! ¡Debo estar soñando! ¿Por qué dices eso, amigo? ¿Acaso no lo estoy? Quizás algo delicioso tenga que dar cuenta de que no es un sueño. ¡Toma! ¡Oh! ¡Amo los cupcakes! ¡Un yummy! ¿Gregory? ¡No puede ser! ¡Es mi doble! ¡Dame eso! ¡De seguro está envenenado! Pero, ¿por qué hiciste eso? ¡No es lo que piensas que es! ¡Ella es la chica del lado del mal! ¡Y lo único que quiere es devorarte! ¡No! ¡Eso es cosa del pasado! ¡Vámonos! ¡Ya nadie confía en mí! ¡Tú la traes! ¡Te atraparé! ¡Muy lento! ¡Es mi juego favorito! ¡Puedo jugar con ustedes! ¡Mira lo que hiciste! ¡Solo sirves para causar desastres! ¿Por qué eres tan mala con ella? Quizás solo quiere contención. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La hora del plan malvado ha llegado! ¡Esta sí que no se la ven venir! ¡Una rica y sabrosa pizza para mis víctimas! ¡Huele a... pizza! ¡Adiósito! ¿Qué? ¡No, chica! ¡Debemos salir de aquí! ¡Reacciona! ¡Oh, no! ¡No nos dejaré morir! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ya están a salvo! ¡No! ¡No! ¡Pobre chica! ¡Hey! ¡El botón! ¡Rápido, rápido! ¡Chica! ¡No! ¡Esperen! ¡Puedo repararla! ¡Chica! ¿Cómo te sientes? ¡Amigo! ¡Estoy de vuelta! ¡No he de qué! ¡Me has rescatado! ¡A ti también, chica! ¡Ven aquí! ¡Creo que te lo podes! ¡Eh! ¡Gracias! ¡No he de qué! ¡Pizza! ¡A la toque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hoy es un gran día en Pizzaplex! ¡Me siento muy creativo hoy! ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Un nuevo lugar? ¡Wow! ¡Nunca había visto esta habitación! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Déjenme arreglar esto! ¡Ah! ¡Aquí están mis instrumentos! ¡Muy bien! ¡Vamos a arreglarte! ¡No te preocupes! ¡Estás en grandes manos! ¡Hmm! ¡Eh! ¡Estoy hambriento! ¡Es este! ¡El paraíso de la comida! ¡Muy bien! ¡Es hora del pollo frito! ¡Ven aquí, pajarito! ¡Y listo! ¡Qué sensual olor! ¡No puedo respirar! ¡Hmm! ¡Qué raro! ¡Quizá fue mi imaginación! ¡Casi me descubre! ¡Ok! ¡Hora de la segunda ronda! ¡Más cerca! ¡Solo un poco más! ¡Ven aquí! ¡Otra vez! ¡Esto no es mi imaginación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Gregory! ¡Te dejaré con tu misión! ¡Adiós! ¿Qué estará tramando? ¡Es raro, pero no importa! ¡Muy bien! ¡Creo que merezco un descanso! ¡Volveré enseguida! ¡Eres mi prisionero! ¡Ah! ¡Auch! ¡Vuelvo pronto! ¡Oh! ¡Pah! ¡Todavía tengo hambre! ¡Hasta aquí! ¡Creo que necesito comer algo! ¡Ah! ¡El sándwich puede esperar! ¡Estas partes son la solución! ¡Bueno, amiguito! ¡Este es tu fin! ¡Mi plan puede continuar! ¡Ah! ¡Ahora es el momento de la acción! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Auch! ¡Pagarás por esto! ¡Aaah! ¡Vuelve aquí! ¡No eres tan rápido como yo! ¡Esto es una pesadilla! ¡Me temo que es el mundo real! ¡Oh, no! ¡Dé tus últimas palabras! ¡Porque voy a comerte! ¡Porque actúas así! ¡Oh! ¡La palanca! ¡Mira, Monty! ¡Te tengo una sorpresa! ¿De qué hablas? ¿Para mí? ¡Sí! ¡Mira por allí! ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¿Mi nueva amiga? ¡Bueno, estaba aburrido y la creé! ¡Tus animatronics son los mejores, Greg! ¡Eres un genio! ¡Oh, sí! ¡Eres tan amable! ¡Ahora a conocerla! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Gusta el patacete! ¡Qué lindo abrazo! ¡Seremos buenos amigos! ¿Qué puedo hacer para pasar el tiempo? ¡Wow! ¡Juguetes gratis! ¡Qué divertido! ¡Quiero jugar con todos! ¡Rum, rum! ¡Ponía está aquí! ¡Shh! ¡Para interrumpir la alegría! ¡Esto es genial! ¿Qué fue ese ruido? Mejor no me preocupo por eso. Bueno, yo no estaría tan segura. ¡Gregory, tengo algo que... ¿Qué? ¿Eh? ¡No puedo dejar que esto pase! ¡Adiós, Gregory! ¡Fredby! ¡No! ¡Mi querido amigo! ¡No te preocupes por mí, niño! ¿Qué puedo hacer por ti, Fred? Bueno, no es tan grande. ¡Esto es perfecto! ¡Nos vemos! ¡Siento mucho que te esté pasando esto! ¡No llores, niño! ¡Voy a estar bien! ¡Eres mi único amigo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Vamos a cargar tu batería para arreglarte! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Porque no es compatible! ¡No te pongas nervioso, Gregory! ¡No te pongas nervioso, Gregory! ¡Agradezco tu ayuda, amigo! ¡Pero tal vez las cosas tienen que ser así! ¡No necesitamos escapar del destino! ¡Adiós! ¡No! ¡Freddy! ¡No! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí solo! ¡Mi amigo! ¿Qué es eso? ¡Es Gregory! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡No! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Esto parece serio! ¡No respira! ¡No lo puedo creer! ¡No se merecía esto! ¡Mira todos estos recuerdos! ¡No puedo pensar un futuro sin ti, Freddy! ¡Por qué el mundo es tan cruel! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Por Elvis Presley! ¡Casi olvido que yo también tengo un corazón de robot! ¡Tal vez pueda pasar energía de mi corazón al suyo! ¡Bueno! ¡Creo que está funcionando! ¡Sí! ¡Freddy! ¡Puedes hacer esto! ¿Yo? ¿Qué ocurre? ¿Freddy? ¡No te preocupes, pequeño! ¡Lo haremos juntos! ¡Vamos! ¿Has estado por aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Van a arruinarme! ¿Pero qué? ¿Por qué mi corazón está...? ¡Oh! ¡Monti! ¡Gregory! ¡Y sus corazones! ¡Mi batería está completamente cargada! ¡Chicos, miren! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Terminemos esto! ¡Acabemos con esto! ¡Esta silla está aquí! ¡Vale! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No me hagas algo! ¡Ya! ¡Yo! ¡No puedo hacer esto! ¿Es esta una buena vida? Ser el personaje malvado de las historias y ver cuánto se quieren el uno al otro excepto a mí ¿Qué podemos hacer por ella? No lo sé ¡Chicos! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Sí! ¡Gracias a ustedes y a sus corazones! ¡Estoy muy feliz de verlos de nuevo! ¡Oh, Freddy! ¡Eres tan dulce! ¡La soledad es mi única amiga! ¡No tienes que ser tan cruel contigo misma! ¡Grevor! ¡Dibujé algo! ¿Quieres ver? ¡Mira! ¡Somos una familia! ¡No importa quién seas! ¡Eres parte de nosotros! ¡Eres muy amable! ¡Gracias por tus palabras! ¡Realmente los aprecio! ¡Hagamos un recuerdo! Recuerda, familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida ¡Ven aquí! ¡Soy muy joven para morir! ¡Por favor! ¿Ah? ¡Esto me salvará! ¡No te escaparás! ¿Eh? ¡Uuuh!